Hola pros y cracks, anteriormente les traje una teoría donde hablábamos sobre una teoría de Slendytubies, por si lo quieres ver ahí te dejo la tarjetita, como veo que les gustó ese video y decidí publicar una encuesta en la pestaña de comunidad en donde la mayoría de ustedes, escogieron esta teoría del legendario GTA San Andreas, y yo se que a la mayoría de ustedes les encanta este juego, lastima que nadie eligió a Dino Mirage XD. Bueno ahora les contaré una teoría de la comunidad de GTA San Andreas, les aviso que el video puede tener spoilers, pero se que a ustedes no les importara, pues me imagino que la mayoría de ustedes se han pasado el juego. El oficial Tempenny está vivo. Si no te has pasado el modo historia te invito a hacerlo si quieres, pero bueno los que se lo pasaron sabrán que en la misión final la INCJ va hacia la guarida del crowd de Big Smoke y lo confronta y luego de una batalla y de herida de muerte a Big Smoke este le revela el por qué lo traiciono y muere sin rencores. En eso aparece el oficial Frank Tempenny, creo que este hijo de la guayaba no necesita tanta presentación con que sepan que el principal antagonista del juego ya es suficiente y aparte que le hizo la vida imposible a CJ a lo largo del juego. Luego de tener una agradable y civilizada conversación con CJ este se escapa de la fortaleza de Big Smoke intentando provocar la muerte de nuestro prota, pero CJ como es bien cabrón logra escapar épicamente y persigue a Tempenny que se rateó un camión de bomberos y Sweet el hermano de CJ se agarra de las escaleras mientras CJ intenta salvarlo mientras más policías van detrás de nuestro negrito. Luego de perseguir a Tempenny y de salvar a Sweet Tempenny sufre un accidente donde aparentemente muere en ese momento llegan Kendal y Cesar Vialpando en escena y estos dejan morir a Tempenny pues ya ni valía la pena de matarlo y aparte les echarían la culpa por lo ocurrido y lo dejan morir entre comillas. Aquí inicia la teoría pues hay quienes piensan que este nunca murió y ahorita les explico los argumentos y sus falencias. Bueno aparentemente este le hizo creer a CJ y a los demás que él murió y cuando se fueron este aprovechó esto y escapó. Se cree que este se escapó utilizando diferentes atajos que el mapa tiene y siempre ha tenido y se cree que para escapar de la ciudad se fue por esos mismos atajos hacia un supuesto helicóptero de escape y nuestros personajes nunca se dieron cuenta de esto. Bueno ya les di contexto y la explicación de la teoría y ahora les explicaré el por qué esta teoría puede ser falsa. Si lo analizan bien a Tempenny si le afectó la caída y el impacto pues se ve que tiene el cuerpo destrozado y con fracturas ni siquiera podía mantenerse de pie y dudo que en esas condiciones él pueda recorrer un largo camino para escapar. Y solo con eso tal vez se pueda derribar esta teoría pero le daré el beneficio de la duda y bueno pros y cracks ese vendría a ser el vídeo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita si quieren más teorías y vídeos variados de distintos juegos ahora sin nada más que decir me despido un saludo a todos adiós.